Hola, buena gente. Gracias por acudir a nuestra cita en Kaleidoscopio. La verdad es que no puedo dejar pasar el evento especial que coincide con esta luna nueva de marzo de 2023 para hacer un pequeño vídeo. Es el equinoccio de todo el planeta. En un hemisferio entramos en primavera y en el otro en otoño, así que todos compartimos este evento tan especial. Pongamos pues al equinoccio en el Kaleidoscopio. A ver qué vemos. El equinoccio es el momento del año en que el Sol forma un eje perpendicular con el Ecuador y en que la duración del día es igual a la de la noche en toda la Tierra. Entonces experimentamos un equilibrio invisible que iguala la perfección de todos los habitantes del planeta Tierra durante aproximadamente 24 horas, para volver a distanciarnos poco a poco hacia los extremos de los máximos y mínimos de luz del verano y del invierno. En este especial evento, tanto el día como la noche tienen la misma duración y esto convierte esta fecha en algo extraordinario. Por unas horas todos estamos en equidad con respecto a la luz y la sombra y lo que éstas significan para la supervivencia y la percepción del entorno. Esta puede ser una buena semilla para sembrar en esta luna nueva y quiero compartir con vosotros este deseo de unidad planetaria. Si estuviéramos en un péndulo, este sería el momento en el que el péndulo estaría en la parte central de su trayectoria. Si el movimiento pendular fuera moderado, significaría que no habría grandes contrastes, pero si los extremos han sido muy marcados, este centro sería lo más cerca que llegaríamos a estar de la sensación de quietud. Es curioso que justo estos momentos de más equilibrio sean en un sentido los más difíciles de transitar. La cuestión es que en este incesante movimiento cíclico y pendular, a veces nos resulta más fácil movernos en los extremos que en la calma del equilibrio. Aunque naturalmente no está claro que tendamos a ello, estamos más acostumbrados a la lucha individual y jerarquizada por la supervivencia que a la confianza en la existencia inexplorable y unitaria. Hasta el cuerpo se muestra reacio a esta situación de indecisa transición hacia la efímera equidad entre la luz y la sombra. Son fechas en que muchos cuerpos se rinden, incluso nos dejan, y el ánimo se inquieta en la incertidumbre que le provoca este estado tan poco practicado. En estos bosques que nos rodean, a principio de primavera podemos escuchar el encantador canto del cuco antes de convertirse en un pájaro villano. Escucharlo con unas monedas en el bolsillo es de buen agüero. Significa que no te faltarán los medios de subsistencia en la nueva fase que comienza. Significa que has conseguido pasar el duro invierno donde los frutos de la tierra dormida escaseaban. Y quiere decir que todavía conservas algo para tener una ventaja en el comienzo primaveral hasta que la tierra nos vuelva a ofrecer sustento en abundancia. Pero también puede llegar a significar que has logrado sobrevivir a esta fase de equilibrio y relativa quietud en la que nuestras aguas internas también se nivelan, demostrando, o no, que saben estar en esta situación de reflexión y autoconocimiento, en esa forma equitativa con todo lo que nos rodea, sin lucha, para volver a renacer en paz, renovados, sin arrastrar con nosotros cargas inútiles. Personalmente he homenajeado en dos ocasiones a este momento increíble del equinoccio. Primero en una muestra individual, equinox, y primaveral en 2016, y en una segunda ocasión en 2020. Entonces, en otoño, la entrada del otoño, precisamente en una galería que se llamaba Iliargui-Urdiña, Luna Azul, junto a Valéry de Vickowska. Esta sería la tercera vez, y lo hago con vosotras. La tercera vez que me inclino con admiración ante la vibración de la luz y también de la sombra, que dan forma a todo nuestro mundo, tanto interno como externo, y que de una manera caótica u ordenada, están delineando lo que existe para que lo percibamos en instantes únicos. Y más en un equinoccio que nos da la oportunidad de sentirnos unidos entre nosotros y nosotras, y con esta gran fuerza de la naturaleza. Equinox, la esencia de todo es el instante. Vi que en cada una de las manifestaciones de la vida hay un instante de equilibrio entre luces y sombras, un equinoccio. El movimiento perpetuo, lo que es arriba, luego es abajo, y todo pasa por el mismo proceso en un momento u otro. Expresé esta idea estéticamente utilizando los dos elementos, la luz y la sombra, interactuando entre sí. Quise atraparlos en instantes únicos y preciosos. Sabía que observarlos nos aporta conciencia y un equilibrio de base, donde los solsticios, los equinoccios y sus grises intermedios son fases inevitables que podemos llegar a apreciar en paz. Quise también interpretar el equinoccio de forma alegórica, como la etapa en que una persona tiene la información suficiente para llegar a conocerse a sí misma en todas sus facetas, las más oscuras y las más luminosas. Una vez que experimentamos un ciclo completo, ni la luz absoluta, ni la más profunda oscuridad, ni sus penumbras nos son desconocidas. Ahora un nuevo paradigma nos despeja el camino para volver a abrir la puerta hacia el viaje que ya hicieron los humanos más primitivos, comprendiendo el vacío y lo que nace de él. Seguimos tratando de adentrarnos en los misterios de la luz y su ausencia. Pero para ello no estamos solos, estamos asistidos, como lo estuvieron los primeros filósofos griegos y lo han estado todas las culturas en sus comienzos. Nos acompañan la poesía y el arte, que son el idioma del alma. Gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!